Hola amigos Hoy día vamos a hacer una mosca que me da muy buenos resultados en los ríos de por acá es una soft hackle una mosca muy conocida pero la gracia que tiene es que la vamos a hacer con flash agú y con resina ugué le va a dar un brillo bastante especial y bueno yo creo que les va a gustar primero vamos a usar un anzuelo número 16 en este caso es un daichi un 1120 un anzuelo curvo vamos a utilizar un hilo negro 180 y lo primero que queremos será generar una pequeña camita de hilo cercana a la cabeza hasta ahí para iniciar el montaje de nuestros materiales luego de esto vamos a usar flash color rojo ok vamos a tomar un par de fibras de este flash y las vamos a colocar en esta parte de acá hasta ahí hasta ahí de esa manera y vamos a tomar nuestro flash y vamos a empezar a generar un cuerpo hacia atrás de esta manera hasta ahí ok y luego de la misma manera vamos a empezar a devolvernos con el flash vuelta por vuelta hasta llegar a la cabeza ok luego vamos a tomar nuestro hilo y con un par de vueltas lo fijamos ok de esa manera ahora cortamos nuestro flash y ahora con un poco de de líquido UV ok vamos a colocar una gota sobre nuestra mosca y esto nos va a permitir darle un brillo especial como les comentaba de Nante y además vamos a proteger este flash de las mordidas de la trucha que si lo dejáramos así sin nada podría ser mucho más fácil que que la trucha lo rompiera echándonos a perder una mosca de esa manera ¿se ven cuenta? toma un brillo bastante bastante bonito hasta ahí ok ahora vamos a tomar una pluma de pavo real de crícola de pavo real una fibra de ella y la vamos a colocar en el cuello de nuestra mosca para formar un tórax ok y vamos a dar unas cuantas vueltas para formar este tórax como les comentaba anteriormente ok volvemos con nuestro hilo unas vueltas de sobre nuestro pavo nuestro pavo real para fijar las plumas y finalmente vamos a tomar una pluma de de perdiz húngara ok una pluma clarita le sacamos la parte de atrás del pulmón ok y la vamos a colocar sobre nuestra nuestra cabeza de esa manera tiramos esto para atrás para que quede completamente firme y cortamos ese raquis así le damos más seguridad a nuestra mosca vamos a tomar una pinza de hackley vamos a tomar nuestra pluma por la zona del raquis por ahí y vamos a dar un par de vueltas con nuestro con esta con esta pluma uy se soltó así hasta por ahí luego formamos la cabeza hacia atrás pisando las plumas del del de perdiz una cabecita negra y finalmente hacemos un nudo y cortamos nuestro hilo ahora tomamos un poquito de cemento le colocamos cemento a esta cabeza y la mosca estaría terminada esta mosca como les comentaba anteriormente es una es una buena imitación para poder lanzar a la escorrentada en los pocket acá en la zona central y recogiéndola desde arriba digamos pescamos desde arriba hacia abajo en el río y vamos recogiendo las truchas sobre todo las de tamaño pequeño como las que andan por acá son bastante receptivas a esta mosquita espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente un abrazo y nos vemos Gracias por ver el video.